Muy buenas noches, don Javier. ¿Cómo podemos valorar la concentración de ayer en Colón? Bueno, yo creo que fue un éxito importante. A mí me parece que, al margen de los partidos que asistieran, lo que creo es que en España es una concentración de tipo ciudadano, porque los convocantes no eran de ningún partido, sino que eran de la sociedad civil. Y creo que ha habido una asistencia masiva, porque efectivamente cuando se produce una asistencia de este tipo es porque la gente está convencida de que lo que se está haciendo, lo que va a hacer el gobierno de España, pues no es lo adecuado, ¿no? Porque por lo menos no está desde luego bien explicado y no está convenciendo a muchísimos miles de ciudadanos que entienden que las cosas no se pueden hacer así. Que más bien para que se produzca un indulto y para que todos los ciudadanos seamos iguales, pues lo que tiene que haber es un reconocimiento de la culpa, un reconocimiento del error, un arrepentimiento. No se está diciendo que se pongan de rodillas, nadie pide eso, pero sí por lo menos que no hagan gala de esa situación casi de chulería en algunos casos, de reiteración, en que desde luego ellos no se arrepinten de nada y que si tienen que volver a hacer lo que hicieron, lo volverán a hacer sin el más mínimo problema. ¿Y servirá para algo este clamor que hemos escuchado en Colón o nos encontramos ante un gobierno que no escucha la voz de la calle? Bueno, yo creo que va a servir para muy poco. Efectivamente, como usted dice, servirá para algo. Yo creo que no servirá absolutamente para nada, pero está bien que el gobierno sepa que las cosas no se pueden hacer así como así y que, en efecto, pues hay que tener en cuenta la opinión de los demás. A mí me parece que es una decisión con un tema tan relevante que uno no puede tomar una decisión de este tipo solo porque es un interés del gobierno. Es un tema tan relevante que, como mínimo, tendría que tratar de llegar a un acuerdo con el principal partido de la oposición y, por tanto, si tienen que tomar alguna decisión, que sea en el sentido que se puede tomar. Es decir, pues no sé, cuando llegue el tercer grado, etcétera, etcétera, y sobre todo cuando uno tenga garantías suficientes de la otra parte de que no van a reincidir en el delito que cometieron. Y esto ahora mismo no se está produciendo. Entonces, yo creo que, francamente, y respondiendo a su pregunta, Javier, no va a servir absolutamente para nada, pero está bien que los ciudadanos digamos que no estamos de acuerdo, que lo expresemos, que salgamos a la calle, porque si no parece que todo es gratis. Todo es gratis en este caso ni en ningún otro tampoco. Totalmente de acuerdo. Por lo menos que nuestra voz se haya escuchado alta y clara. Si luego no las quieren ellos oír y no quieren tomar nata, pues nada. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a usted, don Javier, y muy buenas noches. Muy buenas noches.